¡Hola, hola, hola! ¡Buenas y santas! ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Acá te quiero ver de lunes a viernes, empezando punta pie inicial a este lunes bastante gris, bastante otoñal también, por qué no decirlo. Está fresquito. Yo voy para viernes porque me encanta el invierno, pero casi toda la gente civilizada no hace mucho las pases con el frío. Yo feliz. Así que, bueno, bienvenidas a esta tarde en Beto, Uruguay para todo el país para pasar la bomba desde hoy hasta el viernes. Inclusive, no nos dejen solos, que estamos acá por y para ustedes. Recuerden, las redes sociales son arroba, acá te quiero ver para Instagram, arroba, acá te quiero ver para Twitter y arroba, acá te quiero ver para el Facebook. Así que seguinos, comentanos, vecinos, todo lo que quieras que nosotros las 24 horas te vamos a escuchar. ¡Ay, qué linda música, Pache! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cata? ¡Qué linda que estás hoy! ¿En serio, Pache? Ay, ese es mi amigo, mamita, me dice. Yo no soy muy del look fajadito así, pero Vicky me dice, se usa los brócolis tapando las partes y me los pongo. Porque es la uno. Es la uno. Vieron que divina todo de María Cher, de Peapa, con ese cinturón de Yerí, con esos zapatos. Yo no sé, Edgar, si estuviste con los zapatos. Eso, gracias, Coco. Muy bien, ¿eh? Zapatos de lanca, borcegos de lanca, no muy alto para caminar con elegancia. Igual, ¿viste? Que a veces estar un poquitito más a ras del suelo también está bueno, ¿no? Uno, bueno, queda mucho más largo, más jirafa, más... Pero la verdad que es cómodo. Gracias, Sabri. ¿Qué me van a decir ustedes si son amigos? Voy a saludar a toda la gente que está en el estudio. Estamos con así 60 personas en el estudio, muchos amigos, compañeros, colegas. Estoy haciendo la gran Maduro. ¡Hola a todos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La verdad, aparte, tantos colegas conocidos, qué placer. Muchas gracias por haber venido a las 60 personas que hoy colman este estudio. ¡Qué lindo, eh! ¿La gente le creerá a Maduro todavía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas elecciones fraudulentas? Hasta están elegidos los de la oposición, es una vergüenza. Y aparte, claro, no puede entrar ninguna entidad, nada de exterior internacional. Sería política de intervención en otros países, pero hay que hacer algo. Este tipo es un horror. Ya no se puede vivir más. Y nosotros estamos lejos, pero estamos cerca. Pero también podemos opinar. Y está muy, pero muy triste la situación en Venezuela. Y este tipo que la verdad que es más malo que no sé quién. Así que si nos acompaña ya le damos la bienvenida al divino, al pelado Burgos, que estrenó obra. Sí, señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Vamos, mica. Arriba mi gente. Arriba. Arriba mi público. Arriba mi público. Bueno, muchísimas gracias, Cachita. Es para casa la gente. Sí, no. Realmente fue un fin de semana que después le voy a contar que estuvo muy bueno. Pero lo de Maduro es mortal. ¿Por qué viste que el tipo saludaba así? ¿No? ¿Quién saludó? Hacía la voz. No sé. Tremendo chanta, loco. Tremendo chanta. ¿Cómo nos fumamos ese hombre? ¿Cómo puede ser? La gente está pasando mal, no come, no tiene las necesidades básicas cubiertas. No podría pasar el mundo. Lo que pasa es que, claro, uno hace así porque no puede hacer nada. Al final se siente que para qué va a pasar. Estamos asistiendo a algo raro. Muy triste. Nada, nos quedamos así, mirando la tele. Es triste, ¿no? Es que realmente es difícil. O sea, para la gente es difícil poder hacer algo que ese puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Sí, justamente lo que promueve es eso. Que no quiere intervencionismo, quiere tener libertad y todo. Y tiene a toda su gente pasando hambre, miserias. Y hay cero libertad cívica de poder decir lo que uno piensa. Hasta gente del clero también ha sido encarcelada. Bueno, no se sostiene con nada. ¿Qué decías, pelado? No, que realmente ha sido tremendo. El 32,3% solamente de votantes. Casi un 70% de la población no votó. Pero las elecciones no son obligatorias. Miraba las imágenes. Exacto. Vos mirabas las imágenes y era todo desierto. Es lamentable. Y ese video que anda circulando es al que vos te referías, Catita. Precisamente un poco parodiándolo. Él salió a Salvador a una plaza que no había nadie y después nos muestran imágenes. Es una gran mentira. Y como dice Nani, estamos asistiendo, Cata. Y me pregunto, ¿no? Como ciudadano de América. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los gobernantes? Putín los saludó para felicitarlos. No sé, no se entiende mucho. A veces pasa que, por ejemplo, cuando hablamos de Siria o mismo hay dictaduras en África. Hace muchísimos años, ¿no? Hay países que llevan unas dictaduras extremistas donde se matan, donde es como que nos queda un poco alejados de nuestra realidad y a veces nos cuesta realmente hacer foco en lugares más alejados, en realidad, de donde estamos nosotros. Sin embargo, Venezuela está tan cerca. Somos partes de un latir, de un sentir. Tenemos una identidad. Somos parte comercial también ahí. 100% en todo, en realidad, y tenemos una identidad. Entonces, realmente duele y mucho ver cómo la gente, aparte, obviamente que no todo el mundo se puede salir. Bueno, en Cuba, quieras o no, han pasado situaciones relativamente similares, con políticas fuertes y duras, que en realidad, como que justamente la política intervencionista que podía tener Estados Unidos la rechazaron. Ellos como que enarbolaron su bandera de la libertad. Sin embargo, esto ya se pasó de foco. Es como que empiezan siendo algo entendible y defendiendo su soberanía, pero después se está volviendo también en otra dictadura igual o peor a la que ellos quieren escapar. O sea, es raro. Pero mirá esas imágenes. Habla por Chisolas. El tipo a quién saluda y después todavía... Pero lo raro es que él lo sube también a su cuenta. No, no sé si lo sube, ¿eh? No, no, no. Lo subió otra alguien. Siempre hay una cámara ahora, ¿eh? Sí, no sé, es raro. Pero esta situación es rara y obviamente que no va a salir a explicar nada porque no, no, justamente. ¿Puede hacer un reclamo para salir a este tema a ustedes? Ay, ¿a qué pasó? Yo el otro día me senté, después que vine al teatro, me puse a mí a la televisión y vi a mis queridas amigas de Consentidas. Ay, sí, gracias chicos por aparecer en Consentidas. Y gracias por aparecer, sí, a mí me hizo desaparecer usted. No, es tan chique. Me hizo desaparecer. Ah, era verdad, entonces. A ver, a ver, a ustedes que no están en casa, los que no habían Consentidas, yo les voy a decir. Le propusieron a la señora Catarina. Era muy difícil. Estamos en una isla, vamos en un bote, ¿verdad? Le propuso a la señora Nani, que es más, mi compañera, que era mi compañera. Entonces, dijo, si pasa algo y tenés que salvar a uno, ¿a quién salvás? Y te borró. Me fui al agua. No, pero sé, lo que hice una broma, porque en realidad dije, no, imposible contestar eso, ¿cómo voy a contestar eso con dos amigos? Nani está loca, ¿cómo me va a preguntar eso? Entonces me jorobaron las chicas como diciendo, y claro, tirás a Nani por esa pregunta, y digo, no, obvio que no, al pelado. Claro, pero me tiró el agua. Yo no los tiro, mirá, no los tiro ni nada. Nani no sabe la edad, pelado lo que pasa. Tiró al que más o menos se podía defender. Claro, imagínate. No, de ninguna manera, jamás, nunca dijo uno. Voy a saludar, si me permite, a Fede y a Alicia que están en casa, que bueno, arriba, vamos arriba. No, pero cuente, porque hace unos pocos días usted contó que su perra, que son integrantes de la familia tan importantes como los de, obviamente, los de dos patitas, estaba enferma. Y bueno, y se le fue el sábado. Descansó, sí, se cansó, Diana se cansó y, bueno, se fue a su lugar ahora, ¿eh? Así que hoy fuimos a mediodía y ya la dejamos ahí. En fin, así que bueno, ¿cómo, cómo lo que generan los animales, no? Son parte de la familia al 100%, no hay diferencia. Realmente, si ahora que me mandaron un grupo, para el grupo de WhatsApp me mandaron una explicación de por qué los animales, este, viven menos que nosotros. Porque tiene un montón de camino adelantado en cuanto a los sentimientos y el amor. Más sabios. Son muchos más sabios que nosotros. Así que a Diana, Diana no va a estar mirando. Así que bueno, besos para la familia. Para Alicia, para Fede y obvio para Ana Laura también, por supuesto. Se vivía también el fin de semana la multitudinaria marcha del silencio. Una vez más, como hace 23 años, la marcha del silencio volvió a ocupar la principal avenida de Montevideo con un grito que repite año tras año desde 1996. El reclamo es por verdad y justicia. En un nuevo 20 de mayo fueron miles los que se movilizaron desde la avenida Rivera y Jackson, donde justamente desde el 73 al 85 fuimos parte de una dictadura y se fueron hasta la Plaza Libertad. El silencio volvió a ser el protagonista y solo fue interrumpido por el lito de presente de los manifestantes. Una vez que la marcha llegó a la intendencia de Montevideo y por la red de autoparlantes, se nombraron uno a uno las víctimas que fueron asesinadas en ese periodo negro de nuestro país. La pancarta con la leyenda impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy fue justamente la que encabezó la movilización junto con los carteles con fotos y nombres de los desaparecidos que eran sostenidos por sus familiares. ¿Tienen familiares antes? ¿Tienen hoy por hoy familiares desaparecidos? No. Lo triste de esto es que la herida sigue abierta, ¿verdad? Y seguimos sin respuesta. Es muy buena la pregunta esa porque yo siempre digo, vos tenés, yo gracias a Dios y la Virgen no tengo ningún familiar. Debe ser algo absolutamente espantoso. Solo el que tiene familiares desaparecidos puede hablar con propiedad del tema. Yo creo que, o sea, obviamente la dictadura fue un periodo negro que yo no tengo familiares desaparecidos, pero me tocó sí de cerca porque a mi abuelo y bisabuelo los secuestraron en la época de la dictadura. O sea que... ¿Fueron devueltos luego? Fueron devueltos, sí. Y coincidió inclusive con el momento en que mi papá y mi mamá se ennoviaron. Mi papá acompañó a mi mamá a buscar a mi abuelo por todos los cuarteles. Fue una cosa horrorosa. Y la verdad que sí es un gran debe para los familiares por lo menos conocer dónde están. Eso, las preguntas siguen. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo murieron y cómo? ¿Dentro de qué? Y las respuestas se acortan porque los que pueden dar testimonios se están muriendo. Claro. Ese es el gran tema. Totalmente. Hubo ayer también, como siempre, el 20 de mayo de 1976, fueron asesinados el Mar Michelini y el TOA, Gutiérrez Ruiz, conjuntamente con Barreiro y Wittenlau. Y también hubo actos obviamente en el cementerio central y del buceo, recordándolos. Porque realmente se exigen respuestas. En esta marcha el reclamo fundamentalmente es para el presidente Tabaré Vázquez porque le están reclamando también de que no los reciben. Y bueno, de alguna manera lo que exigen es que el presidente responda también. Bueno, está todo el tema también del pacto del Club Naval. Muchos dicen que allí se ha pactado un pacto como de silencio y que muchos, digo, ya hicieron una firma que no solo fue tácita, o sea, que hicieron una firma para tratar de dejar todo aquello en el pasado. Pero si vos estabas con tu hijo, con tu novio, con tu sobrino, cenando en tu casa y vinieron los militares, se lo llevaron. Hasta hoy no sabés, no hay pacto que puedas respetar. O sea, es una cosa como bastante... También todo depende del momento del país. En el momento que estaba el país, en ese momento que tenía que salir de la dictadura para entrar en una democracia, quizás era lo que tenían que hacer. Pero ahora que el tiempo pasó, quizás dar una respuesta sería lo más sanador. Lo que pasa es que no se encuentran las vías. ¿Se acuerdan que hubo un momento como realmente de mucha búsqueda y mucha búsqueda en los pabellones? O sea, y bueno, que también también hubo temas... Que fue en el gobierno de Valle, si mal no recuerdo. Que se fue quedando... No, y en el gobierno también de... De Mujica, sobre todo. De Mujica, sobre todo. Pero se fue quedando todo quieto. Pero donde arrancó todo, ¿no fue con Valle cuando creó la Comisión para la Paz? Sí, obviamente. Pero algo que yo siempre digo que a la juventud, a la generación de mi hija, por ejemplo, 20, 20 y pico de años, que también es importante que lo sepan. Ayer miraba un... Mirá, todo aporta. Ayer miraba, no me acuerdo qué programa deportivo, que siempre los domingos no miran, no me acuerdo si era Pasión, o un informativo. El equipo de Villa Española, que está en la SED, entró ayer a jugar con los nombres de distintos detenidos desaparecidos. Mirá. Y el técnico, que no me acuerdo, mil disculpas, contaba que en una charla que tuvo muchos de los jugadores de Villa Española no sabían qué había pasado y no sabía la gravedad del tema. Porque hay muchos que todavía aún no saben qué pasó en esa época. Entonces, esa herida sigue muy abierta. Somos todos responsables de que hoy, que en algún momento se sepa la verdad. Eso de verdad y justicia es tal cual. Es realmente así. Me llama la atención eso que dice ahí el informe que tú leías, Catita, de que nuestro presidente y el doctor Tabaleaje no los reciban. Que no los haya recibido. Y sí, la verdad que es extraño. Me llama la atención, ¿no? Obviamente que es extraño. Así que, bueno, ahí vemos... Hugo Parga, ¿puede ser el técnico de Villa Española? Puede ser, Tincho. Gracias, Tincho. Puede ser. Pero no... Puede ser, sí. Pero fue tremendo, ¿no? La verdad que... En fin. Muy bien. En otro orden. Y esto es algo curioso, sí. Se puede decir curioso. Hoy mucha gente lloraba al actor Carlos Villagrán, que supo interpretar a Kiko, obviamente que lo deben recordar, lo que era el Chavo del Ocho. Nosotros creo que casi todos hemos crecido con estos personajes que hicieron la identidad de nuestra infancia, al 100%. Kiko, el de los cachetes infrados. Es eso. Cállate, cállate que me desespera. El único hijo de Doña Florinda. Exactamente. El único hijo de Doña Florinda. El único hijo de Doña Florinda. Bueno, mucha gente, ¿qué pasó? Lo que pasa es que se dio una confusión. Lo que el hijo, que también es actor, quiso decir, y lo que él mismo quisieron contar, que iban a enterrar o que iba a darle como el acaboce final al personaje de Kiko, porque ya no lo va a interpretar más. Obviamente, Carlos Villagrán es un hombre muy adulto. No tanto, ¿eh? Tiene 73 años. Bueno, pero para ser un personaje de niño encontró... Bueno, para niño está viejito. De que ya estaba... A ver, si hubiese seguido tampoco pasaba nada, porque uno ve personajes de gente que hace niños y eso, y me parece que los niños hasta entienden que es un adulto. Bueno, la chilindrina sigue haciendo de la chilindrina. Sí, la chilindrina que es otro personaje adorable. La cosa es que, bueno, decidieron ponerle punto final también para que él siga. Esta va con una carrera de doctor que lo separe un poco de ese personaje, ¿no? Que debe ser imposible. Él llega a un lugar y deben decir, ¡haceme Kiko! Le deben decir Kiko. Le deben decir a él, Kiko. Claro. El hombre debe estar por abajo del personaje. Se ve, es mortal. Así que, Ángel... El hombre que se armó con la chilindrina este, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que no sé por qué terminaron y uno se perdió el año también. Hubo una historia. No, hubo una historia. Hubo una historia. Claro. Una historia. Hay que hacer un Hollywood Story del Chavo del Ocho. Tenemos que contar a Marianita García, que conoce muy bien la historia. Nuestra chilindrina. Marianita viajó. Marianita fue a México, sí, sí. Fue a México porque fue una de... En un momento hubo un llamado a ser los personajes de Chavo del Ocho y Mariana García, que hace una chilindrina de comérsela, también terminó premiado. Tincho, lo vivimos todo en Día Perfecto. Sí, claro. Y viajó con Juanchi. Creo que no la podemos tener acá, ¿no? Ah, Marianita García la podemos tener, si ella no usa la imagen en... Si podrá, porque es su personaje para conversar con ella. Por supuesto, yo estoy segura que la gente del 12 de Marianita, que no utiliza su imagen, es productora del canal, no van a tener ningún problema en que un día venga a charlar con nosotros. Contar no son solamente ese momento lindo de su vida, sino todos los años que trabajó junto a Cacho Bochinche, Cacho de la Cruz. Ángel Villagrán, hijo del actor, confirma la noticia de que su padre había puesto fin a ese famoso personaje con el que trabajó de manera independiente tras su salida de la emisión en 1978. O sea, todo lo que terminamos viendo después de terminar de grabado. Hasta el día de hoy, si uno busca en algunos canales, sigue empezando el Chavo del Ocho. Hay como canales, ¿sabés del Chavo del Ocho? Impactante. Todo el tiempo. Pobre tipo. Yo me quedé con la imagen de llegar a Uribaria. Me haces... Es tremendo, me haces el chico. Pero de la gran Kiko. Es terrible, pero es así. Es así. El humorista de 73 años estuvo distanciado de Gómez Bolaños por más de 22 años debido a los derechos del personaje. Pero fue en el año 2000 cuando ambos se reencontraron y limaron sus asqueresas. Bueno, qué suerte que se amigaron. Sí, la verdad que después de trabajar tantos años es un éxito tan grande que llegó a todos los países, debe haber estado traducido a mil idiomas. Una lástima. Bueno, seguimos con la boda real. A la miércoles arrancó. Pará, se levantaron a las 8 de la mañana el día sábado. Ah, sí, claro. A ver. ¿Qué pasó, me tincho? ¿Eh? Nah, ya no me olvidé de la boda real. Yo me levanté porque me tenía que levantar, pero... No, pero hay gente que se levantó para... Sí, sí, eso, en Estados Unidos. Pero me parece normal. No me está pelado, vos te levantaste porque querías ver la boda real. La gente se dejunte al sancionar y almorzal para ver la boda real. Me parece re normal. A mí me hubiera encantado, pero lo vi por las redes sociales. Yo lo vi más tarde también. Me hubiera gustado el mundo subiendo fotos a Instagram de los vestidos, porque parece que usó dos vestidos. ¿Tincho, vos te hubieras levantado? ¿A la vez? ¿Vos te hubieras levantado? Yo me olvidé de la boda real. No, pero es algo... A ver, Pela, es algo normal. No, está bien. Mucha gente lo mira y se levanta para mirarlo. Por supuesto que es normal. Es un acontecimiento. Sí, sí, sí. Ir hasta ahí me parece... Aparte, en este caso... Claro, la verdad es que a veces no somos conscientes de lo que implica también cuando un miembro de la monarquía se junta, se emparenta o se novia con una chica que es poblerina, una súper estrella de Hollywood, pero no importa, poblerina para él. Es un plebe ya. Habla mucho de los cambios, ¿no? Eso sí, eso está bueno. A mí lo que me rechina un poco es los millones de euros con el hambre que hay en el mundo que se gastaron en una boda real. Y es así, pero mirá que donaron muchísimo dinero. Esta boda en particular, sí, obvio. Sí, sí, lo sabía. Esta boda en particular se donó, pero a muchas de las entidades donde ella ayuda y a la guía. Sí, eso es interesante. No, no, son súper conscientes a nivel social. Sí, ellos... Ella es muy feminista. No, ellos tienen otro patrón que cambia lo que fue siempre... Los cambios de la realeza. 100%. Ahora, entre Meghan y Harry y los otros dos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los otros? El hermano es Harry... Ay, ayúdenme. ¿George? No. ¿Guillermo? Guillermo. Guillermo y Catherine. Los tres chiflados. William y Catherine, Harry y Meghan. ¿Con quién se quedan? No, a mí la pareja de la primera me encanta también. A mí la Guillermo me gusta. Sí, son mucho más comunes y corrientes y tienen una cosa como que no siguen tan los patrones que deberían seguir. Me gusta, más rebeldes, sí. La verdad que la boda fue divina. ¿Vieron el momento ese que el coro gospel americano cantó, Semba y Milo, que fue ese momento? Sí, divino. ¿Cómo no aplaudieron después, chiflados? Yo decía, por favor, chicos... Y lo que pasa es que... No se podía aplaudir. No sé si no se podía aplaudir. No sé si no se podía aplaudir. Donde uno hiciera cierra el canto. No, y todo está tan acartonado. No se puede salir de la novia. No, no es tan acartonado. No, sí, no se puede bailar. Pará, pelado, tranquilidad. Pará, tranquilidad. No me vas a calentar. Pero ¿cómo va a ser acartonado que meten un coro que no... Imagínate, nunca había pasado un coro que no tiene... Claro, porque lo que pasa también... Podían haber aplaudido. La mirada de las cámaras estaban muy atentos a la mamá de Meghan. Divina. Es afrodescendiente. Entonces, todo lo que fue la ceremonia rompía con el protocolo de la monarquía tradicional. Los abuelos de ella fueron esclavos. Sí, sí, yo sé. Marca una evolución en la monarquía. El otro día hablábamos de lo que era la familia de ella, ¿no? Es común y corriente. Salvo los tíos, exacto. Salvo los tíos, los demás. Familia común y corriente. Lástima, no se podía bailar con la abuela y esas cosas. Sí, bueno, pero la abuela, pará, es la reina. Te puedo decir que después metieron un reggaetonero, así, un reggaeton. ¿Puedes decir que no hubo baile del pinpollo? No, no hubo. Pero vieron que después circuló que estaban a los piñazos, a los amigos del Harvey. No, pero sería... Para mí no eran los amigos del Harvey. No, no, después yo lo vi, eso no. No, era la gente ensucia. Mirá, mirá, mirá. Acá, este momento es divino. ¿Podemos tener el audio? Qué divino. Temón, aparte. Temón, mí, ¿no? Va, por Dios. Sí. Qué buena la música de la boca. Qué herida. Qué herida. Stay, stay by me, yeah, stay by me, stay by me, stay by me, stay by me. Ay. Dígame si no es una hermosura. Lady Di debe estar desde el cielo, debe estar orgullosa. Que hizo bien el trabajo con sus niños, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue emocionante. Me hace acordar a Whippy Holber. Ay, qué buena película, cambio de hábito. Cambio de hábito, ¿eh? Está un poco descarrilado, pero me encanta. Estar descarrilado en la vida, ¿no es parte casi normal del crecimiento de la gente? ¿Descarrilado? Yo creo que era normal. Es normal. Para descarrilado, para la realeza. No, pero muchos son descarrilados y no se nota porque lo tapan. Esta gente es como común y corriente, ¿entendés? Me parece que está buenísimo. Exactamente. Bueno, una de las instituciones, organizaciones fue Mina Mahila Foundation, con la que trabajó Megan en la India. Y justamente es una de las organizaciones a la que se le van a destinar los donativos recibidos como motivo de la boda. Y si ves en las redes de esta fundación, que en realidad saca el estigma de la menstruación, de las mujeres, donde son vulnerados todos sus derechos, justamente agradece que parte fuera destinada a esa fundación. Aguante esta chica Megan y el Harry. El Harry. Somos hinchas de Megan y el Harry. Pero a morir, a morir. Próximamente invitados acá en Acá te quiero ver. Sería imagínate. Imagínate. Bueno, a última les hacemos un Acá te agarro, ¿no? El Acá te agarro. ¿En qué te agarro, Megan? ¿En qué te agarro? Y los vestidos fueron, viste, una de las diseñadoras, trabajaba para la marca G&G y Stella McCartney fue la que hizo aquel como más... El más descontracturado. Más descontracturado. Que me encantó. Divino. Hermosa. Aparte, qué linda, qué natural. Sí. No sé, por ahí decían que había gastado 400, no sé cuánto, en el maquillaje, en el peinado y era como que la había peinado a la sobrina y la había maquillado a la tía. O sea, era la nada mismo. La nada. La supernaturalidad. ¿Vieron cómo se miraban? Aparte, somos las mujeres que solo miramos este tipo de cosas, ustedes lo miran. No, yo miro también. Sí, me gusta. Sí, se gusta. Ahí estamos viendo el sí. Ahí es cuando le dicen si se quiere arreglar con él. Ahí estamos viendo los puntos justamente donde hablábamos que se revaloriza la imagen de ella y la fuerza que tiene, ¿no? Y determinados actos, por ejemplo, que caminó solo unos pasos sin esperar que el rey la agarrara. No, pequeñas muestras de que ella es una mujer y se va a valer por sí misma más allá. Con personalidad y carácter, ¿no? Exactamente. Y con la hermana comentando para la televisión estadounidense. Por la plata baila el mono y seguramente le pagaron unos cuantos. Bueno, venimos hacia... Y tenemos algo también para celebrar, mucho más nuestro, mucho más... No es común tampoco, ¿eh? Porque no es común. Estudiantes uruguayos obtienen primer premio de investigación de proyecto en competencia internacional. Qué alegría en un paisito tan chiquitito cuando metemos este gol, ¿eh? Liceales de Carahuatá en Tacuarembó triunfan en Estados Unidos. Con un proyecto de aprovechamiento de agua para la agricultura. Algo así como retener el agua de lluvia para momentos de sequía utilizarla. Los estudiantes del liceo rural Las Toscas de Carahuatá ganaron hoy el primer premio de investigación de proyecto en la competencia internacional Open First Lego, o Lego, en California, ¿eh? Los vamos a nombrar y el saludo enorme ya que llegamos a todos los puntitos de nuestro país. Orgullo nacional. En el país, 100%. Camila Martínez, Tarisa Silva, Paulino Silva, Celina López, Sandro Pereira, perdón. Acompañados por el docente de historia, Hugo Lima. Un golazo, ¿eh? Qué lindo verlo de chiquilines. Además, eso generalmente te lo hacían de poco y quedan ahí, ¿no? Pero el interior profundo se hace muchísimo. Y se estudia muchísimo también, ¿eh? Es así. Sí. Bueno, señoras y señores, ya tenemos a nuestras invitadas de la tarde, ya andan por ahí, ya las vamos a presentar. Me crucé con Lucianita Acuña, que es una amiga, que le iban a dejar bomba, mega bomba, como es ella, y más todavía. Porque tenemos a Silvita Ferradanz, tenemos a Mary Santana también, y a Vicky Villi, como le decimos nosotros, a Vicky González, que nos ayudan para estar pipí. Mirá las trenzas, por favor, que me hizo merida. Me encanta, miren ese detalle. Me encantaron, ¿eh? Hermosa, Nani. Y yo me peiné tipo con petardo también. Ahí, como un popo rockero. Te queda divino, Nani, me encanta. Esto merece celebrarse con algo, Catita. Es verdad, porque vamos a recibir a Lucianita Acuña y también a la licenciada Magdalena Reyes Cuch. Así que tenemos una tarde muy, pero muy especial, con un tecito de Canarias, como nos tiene acostumbrada la producción. Un tecito así, bien como fuerte, con un aroma bien diferente a los demás. Se llama la Caja Negra de Canarias, Pela. Aroma intenso, absolutamente inconfundible. Usted puede encontrarlo, como dice, Cata, con la Caja Negra de Canarias, porque sin duda alguna Canarias es nuestra manera... De tomar el té, Pela. Perfecto. Muy bien. Linda charla, ¿eh? Con una actriz de la talla, que es Lucianita. Y con una licenciada en filosofía. Va a ser un placer también charlar con Magdalena Reyes. Así que en instante los invitamos a adentrarnos a la tarde de acá, te quiero ver. No te vayas a ir, ¿eh? Te vemos en instantes. Nos vamos a la pausa con una lady como ustedes, una lady como tú, de Manuel Turizo. Vos quedás afuera, Pela, pero nosotros dos quedamos afuera, Pela. Ya dos no. Ya venimos con más, acá te quiero ver.